A un mes de su partida hacia Gales, la princesa Leonor quedó oculta de cara a la prensa entre los muros del WC Atlantic College, del que hoy es parte. Pasada la euforia y a sabiendas de que la heredera se ha adaptado muy bien a este nuevo centro de estudios, no se sabe en qué actividades participa, su dinámica diaria, qué tal las comunicaciones con Zarzuela o si ha cumplido con su promesa de mantenerse en contacto con su hermana, la infanta Sofía a diario. Pero, para los efectos creativos de algunos periodistas, hay un tema que preocupa y, sobre todo, ocupa en cuanto al desenvolvimiento de la primogénita de los reyes en suelo foráneo. Su interacción con los chicos, no en el sentido colectivo sino de género, pongámoslo así, el acercamiento de la princesa Leonor con los abanderados del sexo opuesto, ahora que ha cumplido 16 años y se ha convertido en una joven muy esbelta y segura de sí misma. Para ello, contamos con la afilada pluma de una columnista, María José Navarro, quien escribió para el diario La Razón una suerte de carta imaginaria sobre los pensamientos muy albororotados de la princesa Leonor y aunque, a plenas vistas, el alboroto más bien proviene de la creatividad de quien escribe y no de quien la inspira, lo cierto es que logró hacerse eco en el diario El Nacional de Cataluña que, pese a su editorial antimonárquica, no se había atrevido a tanto. Yo estoy feliz aquí, paseando mis piernas kilométricas por el internado este de Gales, repleto de muchachos cuadraos que hacen deporte todo el tiempo, que sales al jardín y eso es una tableta detrás de otra. Ya me lo había dicho a mi Elizabeth de los belgas nena, vete al colegio este que te vas a poner morada a ver tíos. Posiblemente, el punto de inspiración de Navarro tenga que ver con algunas fotos que postea este centro de estudios en las que estelarizan algunos jovencitos probablemente con la misma edad de la princesa Leonor. En el caso de la periodista mencionada, destaca un chico en particular de nombre Alessandro, quien se presenta en el perfil de Instagram de la institución como un futuro alumno. Para esta, el joven de facciones italianas sería el candidato perfecto a convertirse en el prospecto al que la heredera apostaría. Pero, aún más allá, la redacción de esta carta revelaría a una heredera con el moño suelto y en franca rebeldía contra su madre, la reina Leticia. Me puse flamenca y le dije a mi madre o me lleváis a Gales o no respiro. Porque muy mal se me tiene que dar para portarme peor que tú. Quiero conseguir que se me recuerde en Gales. Por lo menos, en los pubs. Demasiado escandaloso, incluso para el diario Independiente El Nacional, que entre sus líneas considera que esta ligereza de tono y lenguaje con el que se dibuja el perfil imaginario de la princesa Leonor no tiene repercusión alguna en el estupor de los monárquicos y Casa Real, debido a que esta columna fue publicada en la razón de clara inclinación a favor, pero si un diario de otra corriente distinta de pensamiento se hubiera acercado a este discurso, habría sido como mínimo imputado.